Bueno, acá estamos otra vez en otro escrimerino picante entre la gente de I Can Kill You y la gente de New Legacy. Acá vamos a estar viendo cómo se plantean las nuevas estrategias de estos equipos, cómo las ponen a prueba ahí, cómo se demuestran los pingos en la cancha, acá como se dice en la barriada, pero como hace 60 años. Pero hay algunas cosas que se mantienen, por lo menos, o bueno, por lo menos se entienden más que se mantienen, porque nadie más dice eso, a menos que yo ahora lo repite. No importa, vamos a pasarnos a lo que es esta partida de Dota, donde vamos a estar viendo acá en la parte de Ryan, a los chicos de I Can Kill You, que se están veniendo ahí con una estrategia sólida ahí de esas que son a full efectividad en lo que es la TF, coordinación pura. Tenemos el Fastless Boyd, Ancient Apparition, Air Shaker, y me parece van a querer tirar el eco aislando los 6 millones. No sé si se acuerdan, estaría muy bonito ver algo así en esta partida, esperemos ahí que se concentren los muchachos de I Can Kill You. Mientras que por el otro lado, bastante adentro de lo que es la meta actual, con ese Elder Titan primer pick, ya no quieren sorpresas. Un Lion que nunca pasa de moda, siempre está vigente, siempre útil, siempre necesario tener ahí un support que en una TF ahí con buenas manos te puede dar vuelta directamente la resolución de una batalla, ahí esos mini ravages que puede terminar clavando, toda la destrucción total de un support enemigo o un carry squishy como es ese clink directamente con un dedazo en la cabeza. También hemos alaxe, que es bastante importante lo que son las iniciaciones y contra iniciaciones que se pueden llegar a formar en el transcurso de lo que es esta partida, que también se llega a hacer una muy buena combinación con el Elder, que también con la bajada de defensa va con lo que es borrar directamente lo que es la armadura de los contrarios, ya con ese Ben eso puede ser devastador. Vamos a ver como van a tratar de concretar los muchachos de New Legacy, me parece acá es más sólido lo que plantea la gente de New Legacy, pero con una muy buena ejecución la verdad que los chicos de I Can Kill You podrían chetar como la sorpresa en lo que es esta contienda. Vean finalmente un invoker para lo que es, acá los chicos de Radian, y ya bueno, hace un ratito vimos como dominó lo que es ese, lo que dominó el Puck, el muchacho de Mid, ahí lo que es Restyle, así que sabemos que conoce lo que es el oficio de Mid, sabemos que el invoker es un héroe muy versátil, así que esperamos ver una buena demostración de lo que es ese héroe, hermanos, de este gran jugador que tiene la gente de I Can Kill You. Mientras vamos a ver quién va a ser la contraposición en esa midlane contra el invoker, ya vemos que hay varios héroes que no gustan mucho, que ya les fueron baneados ahí, sabían que puede ser la mayor problemática que se podría plantear ahí la gente de New Legacy. ¡Uepa! Bastante bonito, me gusta el Magnus volviendo ahí viejas glorias del Dotto, que combinación con el Sven, que es bastante importante también, le da... Davai se llama, me gusta. Le da ahí como un poquito más de entrada a la partida y una combinación. Ya es como que no solamente tiene un draft sólido, sino también tiene una muy buena combinación, lo que es TF, la gente de New Legacy. Así que lo que más podría apuntar la gente de I Can Kill You es una... a una demostración ahí fuera de serie de lo que es ese Kling llevándose kill tras kill tras kill, un muy buen comienzo, pero la va a tener bastante complicada en lo que es la línea seguramente... Ah, va a tener a Lax finalmente en la cara, esto puede ser bastante contraproducente, recliquea muy fuerte al principio lo que es ese Kling. No sé si la pensó muy bien la gente de New Legacy por ese lado, ni más con un... con un Ancient Apparition. La verdad, puede ser contraproducente la idea que plantean acá los muchachos de New Legacy, al menos que ahora simplemente quieran dejarle lo que era la runa a lo que es ese Magnus y retomar lo que es la línea de bot, clavarle ahí algo agresivo, pero sabés que después tú vas a estar LSB en contra lo que es ese Doctor, quizá el Doctor, no, el Void, y eso también puede ser bastante contraproducente, se puede meter en el juego del Rey Kling, simplemente tira ahí un saltito, se recupera la vida y nada más para él. Y ahí está, finalmente, primera runa para el Magnus, primera runa para el Invoker, ya se están posicionando en la parte de abajo, esto es bastante importante, vamos a ver pisura con pies fríos, y que eso puede ser bastante importante, eso ya directamente sería un doble disable, solo ese Axe, y con el poder de right click de un Kling, en lo que es el Early, y la verdad que podría ser devastador, vamos a ver cómo se va a plantear después esa línea dentro de poquito. Mientras vemos acá que ya comenzó lo que es el juego de los Lash Hits, en medio, vemos que empezó mejor lo que es ese Magnus, que ya tiene 3, 4 Lash Hits, para él no erró uno, vamos a ver, termina, no, ahí está, ya con errar ese, ya te sacó la ventaja, pequeña ventaja para lo que es ese Magnus, ahí está, muy bien, vamos a ver en la parte de arriba, se están mandando un poquitito agresivos, ahí está, muy agresivos contra los que es el Falle Boyz, salto temporal para él, ¿What? ¿What? Está desconectado. No, no sé qué está planteando, la verdad es que pudo haber tratado de hacer algo mejor, simplemente no pasó, mientras vemos en la parte de abajo que tiró ahí, como, ¿qué está pasando acá ese Axe? seguramente habrán errado el combo, aunque los dos supports sin mana, así que seguramente erraron el combo, y esto, mirá la cantidad de daño que hicieron, es el Falle Boyz, no tiene modo de recuperarse, por lo menos en la parte de arriba, están muy agresivos también lo que son los supports de los chicos de New Legacy, o sea que la va a tener bastante complicada lo que es el Falle Boyz en la parte de top, y mientras vemos cómo se está recuperando ahí lo que es ese invoker que ya, bueno, ya quedó a una wave de distancia de lo que es ese Magnus en lo que es el contenido de Last Hit, por lo menos, mientras vemos ahí cómo están empezando a rotar, no, no más que eso, y ¿qué se suicidó? ¿qué? 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 si, se suicidó ese Axe, bueno, está bien, mientras vemos ahí que ya está una haste, están empezando a movilizarse, mientras el Magnus se va para arriba para capturar lo que era la runa de recompensa, ya está volviendo a la línea, ya se posicionó bastante agresivo lo que es ese airshaker, mientras apenas se muestra, se van a mandar para adelante, vamos a ver, ya tiene, ah, mira, fue por un puntito a cada uno, se va a mandar para atrás, pisura para él, no termina de conectar, lo dejó muy mal parados a los dos support de la gente de I can kill you, se viene el call de snap, pero no, finalmente termina usando la wave para llevarse el pierce blood sobre lo que era ese ancient apalillo que quedó la verdad bastante mal parado, mientras vemos en la parte de arriba, continúan las iniciaciones, un segundito más para lo que eran las juegos, igual el daño no iba a ser suficiente, simplemente un gasto más innecesario de maná, mientras vemos como ese act regaló absoluta y completamente la línea de bottom, algo que es ese clinkz, que ya es nivel 3, ya empieza ahí a sumar rey clinkz, que ya para tener una línea tan solitaria, se podría decir que tiene un poco la hit, no tendría que haber errado ni uno, ni aunque cuando estaba en la línea tampoco, esta vez está muy dolorido, mientras vemos en la parte de arriba, finalmente ahí la fiesta loca solo, que era ese fastless void, vamos a ver, ya se vieron triple disable, cuádruple disable, anda a zafar de eso, la verdad que es bastante feo ser ese void en estos momentos, y él no puede, no tiene la misma capacidad del axe de irse simplemente a lo que es la jungla, recuperar un poco de experiencia y oro, porque no la tiene tan fácil tampoco ahí. Uy, mirá como se movió el invoker para comerse directamente lo que era el J-Wave, J-Wave se llamaba Shockwave, que estuvo bastante cerca. Así que bueno, vemos que se está quedando bastante lo que es ese invoker, la verdad está teniendo bastante miedo lo que es la wave del mangos, mientras vemos otra vez en la parte de arriba, tiene que tratar de tirar ahí un saltito para mantenerse con un poquitito más de vida, tratando de le echar un poquitito de experiencia, lo que es el fastless void en la parte de top, un lucky bash sobre lo que es ese Sven, que ya se va a terminar recuperando, primer tango consumido para él, la verdad que tiene una línea increíble, también es raro que esté abajo de lo que son los laggings del mangos, cosa que está absolutamente free en la línea, absolutamente free, o sea, no sé como gente que está acá aspirando lo que es el competitivo, erra la hit, eso la verdad que es raro, no podés errar la hit cuando tenés la línea free, y también es bastante raro que esté bastante adelantada, ya tiene, tiene el clip, tiene el clip lo que es ese Sven, obviamente se le va a, mirá como estaba farmeando Greedy lo que es ese axe, en el medio de la jungla enemiga, en tu cara, I can kill you, mientras vemos en la parte de arriba, perfecto, ahí la reacción de lo que era ese air shaker, si no hubiese sido por esa fisura hubiese simplemente caído su compañero el fastless void que ya ahí se clava un tanguchi más, para tratar de mantenerse con vida, vemos que no está ahí como efectuándose lo que era esa combinación entre la fisura y los pies fríos, mientras vemos en la parte de medio, cold snap, sobre lo que es ese magnus, no pasa mayores, es más lo que perdió de maná, ese invoker, y de oro, ya vemos que es la segunda salve que se la termina de cortar con el shockwave, ahí está, flojo desempeño en esta, me parece que lo quemé y vemos ahí otro shockwave más, se termina siendo invisible, pero ahora que la está pasando muy mal ese invoker dominio total del magnus en la línea de media jam, está duplicándolo en lo que son los flashheads, que ya debe estar bastante cerca, no, es por arcanas, si no hubiese sido arcanas, hubiese estado bastante cerca de lo que es esa daga en estos momentos, mientras no quiere perder un segundo de farmeo, ese es Ben, ya está nivel 5, ya está con el dominator, ya está llegando lo que es esa script de rango, a ponerse esta, quiere lo que son los ancien, esto es bastante importante, va a maximizar lo que es el farm de lo que es ese Sven, que ya se va, uy, ahí se vio como un humito que va a terminar encontrándose a ese elder en una mala posición, lamentablemente tiene que volver, se corrieron los pings sobre él, mientras vemos acá, no va a pasar nada, simplemente está farmeando, otra vez le está pasando mal lo que es, ahí, casi, muy bien ahí, magnus, con el uso de los waves, mientras vemos, se va a terminar conectando lo que es la fisura, está el lion también muy agresivo, quieren llevarse lo que es el kill sobre este invoker, está también el elder titan, pero todavía no saben que está, ahí está, lo terminan encontrando finalmente lo que es ese air shaker, con el ancestro, que lo que es ese elder titan, así que ya se están oliendo el gang, que el lion se va a retirar, quiere a ver si se pueden llegar a llevar el kill en lo que es ese fastless boy, ya está llegando por lo que es el río, se está sacando del primer visible, uno, dos, tres, si, no le terminó conectando ahí lo que era la maldición, un hex, si, hex, bueno vamos a ver si hay una posible iniciativa en la parte de medio, un stun que no termina conectando ninguno de los chicos de I can kill you, y ellos se llevaron finalmente, que vivió demasiado me parece, por el lugar en que se murió vamos a ver que se usó, call snap, invisible, las fisuras, pie frío, bueno, por lo menos conectaron acá lo que era el combo los muchachos de I can kill you, pero mientras tanto, este fastless boy todavía está, ahí está bastante cerquita lo que es la cronósfera le falta, ahí está, finalmente nivel 6, cronósfera para él, está bastante cerca lo que es el Lansing Apparition, puede ahí abrirse otro combo de doble disable, acá vemos cómo termina esquivando lo que es el invoker, lo que es el stun de Lance Stral, que vemos que se va a terminar yendo por un mida seguramente, lo que es este invoker la verdad que la pasó bastante mal ahí, por lo menos pudo esquivar lo que era el wave del Magnus está como bastante estancado, pensé que iba a estar mucho más movido, igual, uy, el L derribeando ahí para dar un poquitito de visión, vamos a ver el Axe, que no tiene lo que es la daga, pero igual se va a terminar animando me parece que por ahí lo va a terminar enganchando, uy, le terminó errando, o sea, ahí amagando lo que era el Reverse Polarity y ese Magnus, ahora simplemente no pasó mayores esta iniciación, se da vuelta, ya se curó, tenía un bálsamo preparado, sabe que está por ahí ese Ancien, lo están pingueando, lo están pingueando, vamos a ver si van a terminar encontrando a alguien, vemos que está el invoker por ahí parmeando, tiene la visión, vamos a ver si tiene la determinación de ir a buscar ese kill, entras, bueno, ahí está, vemos que empezó a trabajar en el stack, no, si lo llevó minuto 6, se podría decir que fue un doble stack, no sé si era necesario hacer esto, podría sumar un poquitito más, o capaz de porque no encontraron, y dijeron, bueno, antes de que lo hagan ellos, vamos a trabajarlo, a veces ven, la verdad que no me fijé, está tratando de ganar un poquitito de tiempo, tratando de ganar un poquitito más de experiencia, todavía falta muy poquitito para el Echo Salami, de lo que es ese Air Shaker, ya está en disponibilidad la compra del tomo de la sabiduría ahí, que es prácticamente en nivel a estas alturas del juego, vemos un D-Ward bastante rápido, de la gente de Icon Kill You, yo la verdad que a esta altura del juego no me hubiese esperado un Ward acá tan agresivo, capaz que ellos lo notaron en algún tiempo, cosa, con algún Ward como este, no sé medirle bien el tiempo con esto, estas duran 7 minutos, no, son, de acá son 3 minutos y medio, no, la pusieron después, así que no sé, bueno, aparte de Red, pensé que no iba a pasar a mayor esto, que fue un fingerazo, así, un fingerazo en la cara, lo que es ese Farless Boy, se terminó de llevar un kill ahí, mientras vemos que ya empezó lo que es el juego de Reclicks sobre las torres, vamos a ver, tiene la daga, sí, ahí está, lo termina encontrando, 1, 2, 3, stun sobre él, hachazo en la boca, un kill muy importante para la gente de New Legacy, mientras que termina entrando, o sea, ahí está, lo que era el RP, solo para lo que era ese Ancine, ese uso desmedido de la fuerza, pero continúan las iniciaciones, el Wave sobre el Shaker, no, simplemente lo amagó por ahí, mientras está llegando lo que es el Invoquerino, ahí está, cúpula sobre dos personas, justito cuando iba a blinquear lo que era ese Axe, ahí está, el daño sobre él, se va a terminar retirando, tiene la daga en CD, ahí está, se termina yendo para atrás, está bastante cerca la daga, también lo que es ese Lion, eso va a ser bastante complicado para la gente de I Can Kill You, a ver, bueno, por lo menos se terminó de llevar el premio de consuelo, un kill sobre ese Elder Titan, estuvieron bastante cerca de la Axe, pero como que se descoordinaron un poco los muchachos, así que bueno, simplemente ahí recuperándose un poquitito, vamos a ver cómo se viene, la progresión de Clings, que se va a ir directamente por lo que es un Orchid, ahí dice, terminó encontrando, no, no terminó encontrando a nadie, o sea, por ahí, pero el resto de su equipo está posicionado en la parte de medio, no hay cúpula, todavía no hay Ice Blast, mirá que descripción larga que tiene, vamos, vamos, Call of the Snap, solo lo que es ese, se ve que no le importa demasiado, empieza a farger un poquitito, ya termina de congelar, entonces va a empezar lo que es el primer juego de Rae Click sobre él, vamos a ver la contra inicio, en el Elder Titan, Stunt sobre nadie, pero ahí ya vemos la fuerza divina de lo que es ese Sven, para tratar de llevarse lo que era el Kill en el Clings, y ahí está, terminó, uy, lo terminó encontrando, y justito si no tiraba ahí lo que era el Ensartar, no sé el nombre en inglés, Skipper, Skipper, si no terminabas tirando ahí lo que era el Ensartar, el Magnus simplemente se iba a quedar estuñado ahí, en el Leader daño del equipo contrario, así que bueno, bueno, reacción de parte de él, así que bastante importante, mientras saben acá que tienen un, un Staggerino por ahí, hace muy poco tenían un Ward, o sea que tenían forma de divisarlo, antes de que se ponga a laburar lo que es ese Sven, que ya no tiene fuerza divina, pero seguramente tiene las ganas de hacerlo, igual tiene el Echo Sable que suma mucho daño, así que, y también tiene lo que es, acá lo que es el Bus del Magnus, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el Bus del Magnus, Sape, o mientras están acá, ya tiene el Echo Salami, lo que es ese Ser Shaker, está empezando a trabajar en lo que es la Daggerina, mientras vemos que el resto del equipo, New Legacy, está posicionada en la parte de medio, vamos a ver, hay una Cúpula, hay un Invoker de Exhort, así que puede haber muchísimo daño en la combinación, hoy vemos Iniciación Directa, ya llegó lo que es la Dagger para los que es ese Lion, 1, 2, 3, y sale, le grita a uno, le salta a otro, le chupan el maná, fiesta loca, espero que le haya pasado bien, que lo llamen al próximo día, porque lo peor es cuando te hacen esas cosas, el otro día no te llaman, no me importas mucho, solamente tu SEV para farmear un poquitito de oro rápido, no sos vos, soy yo, bueno, finalmente ya llegó lo que es el Orkid para lo que es ese Clings, en la parte de arriba, está bastante jugada con lo que es el maná, en la parte de abajo el New Legacy, ahí ya, después de conseguir el Killen, lo que era ese Air Shaker, hoy vemos acá arriba, Iniciación Directa, un Disable, dos Disable, John, no fue ni siquiera necesario, la chaza en la cabeza de ese Axe, y bueno, simplemente, un Kill más, un Kill bastante importante, siempre ahí bastante jugado, lo que es ese Clings, no tiene visión ahí, sobre el equipo contrario, y sigue deviando, sigue parándose ahí, bastante agresivo, tiene demasiado Disable, y tienen muchas formas de encadenarlo, los muchachos del New Legacy, creo que no, todos, absolutamente todos, todos los héroes de New Legacy, tienen Disable, tienen Stump, tienen formas de dejarte mal parado, así que la verdad, tendría que estar cuidándose mucho más, en lo que es el posicionamiento, los muchachos, desde ahí can Kill you, tienen que empezar, ya se pasó como la etapa, de tratar de sacar, ahí algo más picante, algún, Pick Off solo Kill por ahí, ya tendrían que empezar a moverse en grupo, tratar de buscar, un poquito de iniciaciones, un poquito más interesantes, Smoke Gun, encontrar a alguien mal parado, no seguir farmeando, tanto sobre las líneas, están muy expuestos, ves, otra vez el Clings, muy expuesto, en el medio de todo lo que es la Wave, esto, si venía un Smoke acá, directamente, Prum, salta otra vez, relax, a tu casa, Clings, ahí ya lo están marcando, seguramente, si el Magnus, se van a ir a posicionar para abajo, no, simplemente no va a terminar pasando, trajemos el Invoquer, en la parte de arriba, recuperándose un poquitito, vemos que tiene la mitad, de lo que son los Lack Heaters, el equipo contrario, ya se viene un Smokerino más, tres Smokes parece, Lion, vemos RP sobre el Airshake, lo tira para atrás, el primer Disable, el segundo Disable, que no termina de conectar, ahí está también lo que es la ulti, de ese Ancient Apparition, el Echo Slam, que termina conectando, dos kills para la gente, de I can't kill you, contra iniciación directa, muy bien la reacción, se la jugó demasiado, ese Magnus, simplemente por un Airshaker, pero estaba atento, a lo que es el Fastless Boy, cúpula sobre dos personas, no, solo sobre el Magnus, el otro simplemente, a fuerza de Ray, Click, y se lo terminó llevando, lo que es el Kling, ya tenía el Orchid, gran estreno para él, mientras vemos, que ya también llegó la daga, para lo que es S.V.N., que esto es bastante importante, se daguió para atrás, no, le tenía, ahí agarró miedo, cuando vio al Ancient, este trama algo, dijo, y se terminó retirando, mientras se está posicionando, para atrás, bastante agresivo, ese Kling, esto me parece, que va a ser una estructura, acá para la gente, de I can't kill, vamos a ver si se van a posicionar, para tratar de defenderla, pero, no tiene lo que es el, el, el ERP, lo que es ese Magnus, mientras vemos, hoy un taguerino ahí, que quedó un poquitito corto, no llegó a deshablear, a lo que era, el Fastless Boy, y de ahí también, un Ensartar, que no termina conectando, simplemente para mostrar destreza, me imagino, si miramos, te hago la de Maradona, ahí está, le agarró la regeneración, en la cara, a lo que es ese Axe, acá no ha pasado nada, le afanó la billetera, él se estaba ahí, estaba preguntando, cuánto era, hasta Plaza Constitución, uno se le arrimó de atrás, terminó robando la sube, ahí está, el lag hit del cagón, es eso, lagiteó y se fue para atrás, ya estaba, bastante cerca, lo que es el Lion, ya tiene la daga, así que, inteligente decisión, de parte de ese Fastless Boy, mientras vemos el Axe, que también daga, Travel Force, muchísimo, el poder de iniciación, de la gente de New Legacy, me parece que el que la va a sufrir, va a ser este Shaker, ahí está, termina gritando, hachazo en la cara, que me parece absolutamente, innecesario, pero bueno, 120 de maná, a él le sobra, me parece que simplemente, reclickeando, se lo llevaba, pero bueno, ahí tenemos un Zoom Dragon, venganza, vos te llevaste a mi amigo, yo te doy un bronceado caribeño, pero, se te ven los breteles, así que, te va a quedar muy mal, vemos que tiene misión, solo lo que es ese Fastless Boy, me parece que acá, se va a venir a una fiesta loca, a ver si viene, 1, 2, 3, están ahí posicionados, también saben que tienen la cúpula, ese Fastless Boy, esto puede ser bastante contraproducente, ahí están volando los pink, como locos, y terminan encontrándolos, pero ya se viene, 1, 2, dedazo, en el medio de las cachas, a tu casa, ancien aparillo, no a pensar en lo que hiciste, y ya se retira a Victor, y eso lo que es ese Lion, ahí está, mientras el Clins labura, por lo menos, un poquitito, lo que es esa torre 1, en la parte de top, ya está llegando el Elder, para defenderla, pero es el Elder, solo igual, el Clins eso no lo sabe, así que está bien, ahí que se mande, un poquitito para atrás, cagoñándola, un toque, ahí se puede, aunque esté invisible, se nota, la estela de caca, de cómo está mariconeando, ese Clins, ahí está, entrada sobre él, si empiezan a volar, rotaciones de 3 héroes, contrarias, ahí está, lo están tratando de encontrar, lo lleva para la salvedad, hoy, mientras vemos ahí, una cúpula sobre 2 personas, que bajó fuera el Lion, que hace que tiene un lado, y sale, el Ember también, estaba por ahí, hachazo en la boca, de ese Clins, y va a terminar, quedando muy mal, para lo que es, ese Fast Lady Boy, ya está también, lo que es el Berserker Call, de parte de ese Axe, no tiene maná, como para tratar, de liberarse finalmente, y pum, sub-strike, sobre 2 personas, que no termina, haciendo el daño suficiente, como para tratar, llevarse un Retail King, sobre lo que era, ese Elder Titan, pero simplemente, no terminó pasando, cúpula desperdiciada, la caída del carry, el resto del equipo, de New Legacy, acelerándose, sobre la línea de top, para tratar, de llevarse, una estructura más, pero vemos, que se están replegando, ya están tepeándose, en la parte de medio, tenían la posibilidad, de llevarse, esta torre, bastante fácil, prefirieron, movilizarse, para matar, el Air Shaker, pero, che, ahí te ven, guardiar, bueno, el Kill Invoker, también está planteando, lo mismo, él también quiere, seguir pollando, ya, total, ya vio que desperdiciaron, mucho este P de top, desperdiciaron, el TP de medio, para llevarse, lo que era el kill, el Air Shaker, así que simplemente, iba a poder, venirse, la rotación, del Sven, y del Lion, y el Elder, también estaba por acá, no, si, acá está, el Elder, así que bueno, fue una muy buena rotación, y eso también, permitió lo que es, la defensa de la Tier 2, ya una vez que se repegaron, los chicos del equipo contrario, y vamos a ver acá, está el Sims, va a terminar encontrando, lo que es ese Magnus, que igual tiene el E.V. así que no le va a importar, demasiado, mientras ese Sven, ya se está posicionando, le farmea la jungla enemiga, están ahí tratando, de encontrar a alguien mal parado, no, lo termina haciendo finalmente, gracias al poder del astral, entonces, finalmente se pone, simplemente, recliquear la wave, adelantar la línea, a tratar de llevarse, una nueva, estructura, los chicos del New Legacy, Puck, ahí está, limpia la wave, tranquilísimo, el flaco, y ahí, hasta que llegue, vamos a mirar para otra parte, porque la verdad, me aburro, viéndola a nada misma, vamos a ver al Kling, que está tratando ahí, de seguir sumando, un poquitito de farm, vamos a ver, que está también, lo que es ese Fall of the Way, en la parte de arriba, tiene al Axe, ya se está acercando al Kling, esto va a ser, Puck, cúpula sobre él, 1, 2, 3, right click, zoom, strike, también la fiesta loca, ya venía, ahí la, el invierno, oh, vemos ahí, la daga, fuerza divina, 1, 2, 3, right click, más, y ahí está, el último, también se termina, efectivizando la muerte, de ese Kling, simplemente, por tratar de llevarse, lo que era el kill, por llevarse la estructura, ahí, en la parte de top, así que no consiguen, ni el pan, ni la torta, encima, te la deniegan, en la cara, no todas se ganan, la verdad, no es por nada, no es un mensaje subliminal, no es que esté diciendo, que ya perdieron, pero, está complicado, la verdad, está complicado, sí, nos tienen de acá para allá, la verdad que, tienen mucho y sale, tienen muchas formas de defender, la gente de New Legacy, o sea, la gente, de I Can Kill You, tiene que apostar, absolutamente todo, a una buena cúpula, a una buena combinación, entre el Air Shaker, el Invoker, o sea, tiene muchísima sinergia, lo que es, el Wombo Combo, de la gente de I Can Kill You, pero la verdad, que tienen, muchos más métodos, de llevarse kills, rápidos, la gente de New Legacy, y eso ya, está haciendo, a un, a un, a un Sven, modo Farmer, que, simplemente, se va a ir, se daquea al lado de uno, empieza a re-clicar, y, se lleva a uno, a dos kills, muy fácil, vamos a ver, cómo viene la progresión, vemos que ya, el Air Shaker tiene, la Daguinha, vemos que el Faz, no se fue por Daga, se fue por un Vladmir, vemos que el Invoker, se fue por una Gany, de una, bueno, él lo decidió así, bien por él, mientras acá, en New Legacy, está laburando, lo que es, un Royal Rapidingi, mientras repasamos, un poquitito, el Elder, que tiene Velo, el Live, que ya tiene Daga, ya lo vimos, varias veces en acción, vemos una Vlad, una Vladmail, para lo que es este Axe, Ponga, ahí está, lo soleó un poquitito, vemos el Mank, ya lo vimos recién, que tiene Travel y Arcana, doble botas, y claro, si él tiene cuatro pares, de pierna, cuatro piernas, necesita, viste, un par celestito, otro rojo, viste, la moda de la primavera, ahí le cayó la Ulti Lancer, él se siente, en primavera, verano, invierno, otoño, entonces, tiene que ir combinar, mientras vemos ahí, el Smokerino, se termina, mostrando lo que es ese Smoker, por el Fast, les voy, ahí que estaba bastante, agresivo, parado, vamos a ver, el Airshake, la puede pagar, y abandonaron lo que era, el Royan, finalmente, se ven que estaban por ahí, terminaron retirando, desmoquearon por un costadito, se terminan replegando, se fue el Axe para arriba, con las Travel directamente, o sea que si, quieren buscar el Royan, la gente de I can kill you, lo va a poder hacer, mientras vemos ahí, un Zoom Strike, que no termina conectando, en nadie, que estaba, en Gannin ya, lo conectó otra, simplemente, como vemos ahí, otro Stakerino, parece Bell, no termina, efectivizando, que ya está terminando, lo que es la Bloodthorn, mientras vemos, a ver, una iniciación directa, solo lo que es el Spades Boy, 1, 2, que estuvo, una otra vez, cadenas de, de Stables, que le tiran a ese Spades Boy, la verdad que es bastante, frustrante, que ya viene, maldición, la TME, ahí le clavan las púas, ya mientras le clavaba las púas, estaba, ahí tirando el Stomp, lo que era ese Elder Titan, y apenas ahí, para asegurar la final, finalmente, terminó ahí, de tirarle el Ensartar, lo que era ese Magnus, y bueno, ya después de un kill, bastante importante, que es el factor fundamental, lo que es la defensa de, de Roshan, para la gente de Aikens Kill, que es esa Cronósfera, pum, conecta sobre dos personas, la fisura, que simplemente lo deja peor parada, a sus compañeros, vamos a instar, un dedazo, ahí Rubio lindo, te debo algo, le tiró, el Lion, al Invoker, y bueno, le clavó el dedo, Chau, Invoker, les vamos a estar tratando, de recuperar un poquitito, acá la gente de Aikens Kill, miren como están, sumando esos lagis, la verdad, no tendría que ver más eso, tendría que haber cambiado, hace rato, valor neto, pero no, 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 me da vergüenza, porque yo estoy con Aikens Kill, así que vamos a dejar algo que esté más parejo, vamos a buscar algo que esté más verde, ahí está, más muertes por minuto, todo verde, bueno, oro actual, miren la cantidad de oro que tienen en estos momentos la gente de Aikens Kill, vamos al valor neto, ahí está, vamos a repasar otra vez un poquitito los ítems, vemos que él también está trabajando lo que es el Plutton, ya lo está terminando, ah no, tampoco se va a poner un Dedaloe, vamos a ver qué decide, finalmente, ahí está, Dedaloe para lo que es ese Kling, vamos ya, nos quedamos con él a Gany, nada más, nada más, nada más, nada más, perfecto, este lado, nada más, bueno, iniciación por acá, no, simplemente no pasó absolutamente nada, vemos que ya está trabajando lo que es un Tarasca, un Tarasca, lo que es ese Axo, capaz que se va, no, no sé, si, para mí es un Tarasca, porque la flasheé, la Trayton no se hace con eso, así que es un Tarasca, acá la china, ya terminó lo que es el Plutton, lo que es ese Sven, ahí vimos, un Smokerino, no va a terminar encontrando a nadie, ahí está, boom, un Strike, solo lo que es ese Magnus, simplemente para molestarlo un poquitito, mientras el Sven sigue reclicando lo que es la estructura de medio, ahí está, está muy mal para lo que es ese Pal, les voy y pueden terminar una inicición directa de lo que es ese Axe, que simplemente no va a terminar pasando pedazo de cagón, cagón, hay que pinguearlo cuando hacen esas cosas, pingueenlo, pingueenlo, muchachos, y paraban el video en YouTube, y paraban el video, la re cagaban, bueno, ahí está, simplemente se está terminando de posicionar, están apostando muchísimo a lo que es ese Fastless Void, ahí sí, esto lo está desperdiciando, para que podría ser una iniciación del Fastless Void, mientras vemos una pausa acá de los muchachos de I Can Kill You, están reprogramando las estrategias, me parece, igual primero, hay que pensar en que también lo que es ese Sven, tiene el BKB, tiene el Bloodthorn, tiene el Roshan, tiene Daga, o sea, es bastante complicado, como pueden plantear la situación en estos momentos, pero bueno, esto se hizo bastante más fácil, una vez que tiene, la primer vida, abajo de lo que es ese Sven, bastante fácil, simplemente un par de right click del clink, con la combinación de los Forge bajando de pensa, así que bien por ellos, y eso los hace replantearse las cosas de los muchachos de New Legacy, que se terminan ahí, y van a comenzar un pequeño trabajo de split push, van a llevarse lo que es la segunda estructura en la parte de bot, para después simplemente arrasar con lo que es la base contraria, pero ya te digo, tiene muy buena defensa de Hagron, los muchachos de I Can Kill You, o sea que esto se podría extender un poquito más, mientras está el clink por ahí, tratando de encontrar a alguien mal parado, no va a terminar pasando, WTF que pasó, el Lion ahí, muy agresivo sobre lo que es el clink, tiene la Daga, la Gema, no la tiene, el Elder, ¿cómo lo encontró? WTF? Bueno, actualmente se va para adelante el resto del equipo, quieren tradear tier 1 de medio por tier 2 en la parte de bot, esto también es oro para el resto de su equipo, así que también es bastante importante, así que plá 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 plá, pluk, listo, primera estructura, que termina yéndose, 1, 2, y lo, WTF? Fleck, ah no, lo acercó al Lion, que fue más importante, mientras Pum en la parte de abajo, ahí está en la defensa de lo que era, esa tier 2 dijo, yo me encargo muchachos, entre el Paz le doy el Air Shaker, que es uno solo, eso les ven, ¿qué nos va a hacer? plá, doble kill les ven, flawless victory, y ahí va a quedar otra muerte más, si te dan sin aparillo, Pum, ahí está, así que es lo más obvio, que iba a terminar pasando, obviamente, opa, WTF? bueno, ahí vemos, ahí en EPM, simplemente para tratar de ganar un poquitito de tiempo, eso le sacó el tiempo de 2, uy, ¿vieron eso? fue un, un stun de, 3 píxeles más o menos, y reaccionó muy bien, lo que era, ese invoker, para simplemente esquivarlo, con lo que era la daga, ahí llega el resto del tipo de New Legacy, y simplemente está combatiendo contra 2 personas, ahora ya es contra 4, se complica un poco lo que es la defensa de esta, de este set de barraca, de parte de la gente, de I can kill you, ya está volviendo lo que es el Ancient, ya está volviendo lo que es el Green, ulti de Lancia, y vamos a ver si va a terminar conectando, no, daga afuera, y ahí está, vamos a ver, control de iniciación, el tornado no llega a pegar en absolutamente nadie, a ver, espérenme un segundito, aprendan esto gente, mostrar mensajes de Steam como susurros, no, y esto sí, ahí está, bueno, vemos que se compró un Force en el mismo segundo, el Elder Titan y el Air Shaker, están ahí, como, sincronizados, yo creo que tendría que ir a cenar algún día, hay alguno de esos bares, medio baratos, pero, que tienen buena onda, en capital, vamos a hacerse un poquitito más, y yo juego de sopor, y yo también, y andamos por acá, y te gusta comprar Force, sí, la saco a minuto 34, más o menos, ay, yo también, boludo, bueno, ahí está, vemos que ya terminó directamente, todavía ahí lo tiene, la garra de hierro, como ahí de, se quedó de trofeo, le quedó como, le gusta, a ver, se lo regaló la mamá, para el cumpleaños, y tiene mucho valor sentimental, para el Axe, mientras vemos acá, está, seguramente, están todos los ítems, del Ancien, en el Courier, ¿no? ¡Buah! Mientras vemos acá, se está posicionando, como que también, se quedó un poquitito, lo que es ese Scream, tiene un K de oro encima, pero la verdad, que se está complicando, bastante farmear, ya con una vez, que tiene la gema, tienen contrainiciciones, en todos lados, puede tener una cadena, de stuns, endemoniada, sobre lo que es ese Cleans, o sea que, está jugando con miedo, ya, y hace bien, la verdad, lo están dominando, absolutamente, ahí está, vemos, como están ahí, tratando de encontrar, a alguien mal parado, simplemente, no se terminó, encontrando ahí, los muchachos, bueno, simplemente, por ahí, farmeando, el mal nos pasea, hola, buen día, y amagó la RP, a todos les gusta, que se escuche el sonidito, nada más, para imponer presencia, nos vemos ahí, se están movilizando, a ver si quieren encontrar, lo que es ese Cleans, ya saben que está por ahí, vamos a ver, el tornado, no termina conectando, en absolutamente, nadie, digamos que ese, Farless Boy, se fue por Aganin, se fue por Aganin, finalmente, me hubiese gustado más, que hubiese ido por una Daga, más que nada, porque, todo el equipo contrario, tiene Daga, entonces, bueno, me gusta más, pensar esas cosas, entran, vamos ahí, ganando un poquito de tiempo, para que no le terminen, de tirar lo que es, el set completo de barracas, en la parte de Potria, lo encuentran mal parada, lo que es ese, se dan sin aparillo, otra vez, vas tenés que quedarte, como una metralleta, nada más, como una metralleta, un cañón, de esos, cañón, te plasmas, desde la base, descargas ahí, plum, multi, plum, ulti, y hacer lo que pueda, porque la verdad que, sí, puede ser muy útil, tu combinación en las TF, pero la verdad que sos, sos un creep más, sos un creep distinto, de rango, blanquito, así que, te conviene mucho más ahí, disablar lo que son esas Daga, las Contra Iniciaciones Tecas, y vemos ahí, que está tratando de meterse, en problemas, lo que es ese Axe, muy bien ahí, atento el Elder Titan, muy atento también, para las Contra Iniciaciones, los muchachos de New Legacy, mientras está tratando de efectivizar, una defensa más, los chicos de Icon Kill, que ven la parte de Bot, ya están ahí todos posicionados, los muchachos de New Legacy, y seguramente van a querer, venir a buscar, la TF explosiva, tienen que tener bastante cuidado, con lo que es la Daga, la Iniciación de ese Fastless Boy, igual lo anuncia bastante, lo que es el salto, ¡Pum! y no termina, conectando solamente, lo que es ese Magnus, más el tiempo desperdiciado, por L.U. y también, ya sintió la pelea, directamente lo que es ese, ¡Oh! RP, uno menos, dos right click, tres menos, o un pullback, de parte de ese click, que empieza a right click, la Iniciación directa, de lo que es, ese Axe, que lo silencia, simplemente para que no se venga, lo que es el Berserker Call, si ahí está, otra vez lo que es ese Ancient Apparition, no tenés absolutamente nada de manera, no tenés nada que hacer, y empiezan a volar, los right click, sobre lo que es ese Axe, y termina cayendo ahí, premio consuelo para la gente, de I Can't Kill You, y se podría decir, que se efectivizó una defensa, de lo que es, el set de Barracas de medio, ya que, aunque cayeron cuatro, cuatro de los héroes, acá de I Can't Kill You, no terminaron perdiendo, lo que es un segundo set de Barracas, así que, se puede decir, que fue bueno, para la gente de I Can't Kill You, aunque suene disparatado, y ahora, podría dedicarse, a hacer otro Rojan, lo que es este Sven, que está desbordante de oro, a minuto 38, ya está full slot, debería cambiar, lo que es ese Eco Sable, aunque es bastante importante, ahí, la TF, ese doble golpe, con la fuerza divina, fuerza divina se llama, esto no, yo estoy tirando fuerza divina, desde que me empezó el stream, pero, no estaba, muy seguro, como se llamaba, hablamos que finalmente, decidieron retirarse, no tenían el RP, no tienen un sesión de lags, así que, a seguir farmeando, dijo el Sben, que me parece, que se quiere comprar, un departamento en Palermo, o algo así, porque la verdad, para la estadística, imagino que se va a ir farmeando, tiene buyback, tiene 1800 más, se va a comprar una esquirla, ahí como para tirar facha, y una vez con eso, ya venderá el Eco Sable, y se comprará, otra cosa más bonita, mientras vemos acá, Eulerino, para lo que se dice, ¿otra gema más? ¿tienen dos gemas? no, se la pasó el Elder, ahí vemos un Smokerino, en la parte de top, él les ve en el Lion, y el Elder Titan, vamos a ver si, en la defensa, lo que es esa Wave, quieren encontrar ahí, que no han parado, se están mandando muy para adelante, ese Elder, ahí ya puso un ward, para tener visión, ante cualquier posible movimiento, que se vengan las, mediaciones acá, de lo que es la base Radiant, no está pasando mucho, más que nada, por acá, les ven que se está mandando, para el otro lado, iniciación directamente, solo que es el Clim, y esto va al lado, bueno, uy, papurri, dos Ray Click, terminan con la vida, lo que es ese Spaz, les voy, que no pudo cometer, defensa ninguna, mientras vemos acá, una contra iniciación, con el Snap, sobre ese Magnus, ya se libera, gracias a Ale, Bull, pero está ahí, él es Ben, Flux, un stunnerino, que termina conectando, simplemente, en lo que es ese, ancien aparillo, en Tuner, repet, a PQ ahí, que trató como de iniciar, ese Magnus, estaba ahí, afuera del rango de los 3, pero si la clavaba a los 3, era un Titán, así que, bueno, hemos sacado 3 mod, para que no los terminen, encontrando, en la iniciación directa, los muchachos, de I can kill you, que se fueron todos, a la parte de medio, empiezan a volar, uno, dos, right click, termina cayendo, también lo que es, el pal de boy, se termina apagando, el click tratando, de convictar, la mayor cantidad de daño posible, pero mientras tanto, siguen trabajando, en el sexto el truco, ese Ben, ese Axe, aquí, contra iniciación directa, el Axe, alta, Berserker, Col, lo posiciona, perfecto, ahí les ven, se manda para adelante, dos right click más, dive back, de parte de ese invoker, el click que se trata, de hacer lo posible, para mantener su base, ahí, en vida, pero ya cayó, una estructura más, dos estructuras, ya ahí, la fuerza divina, otra vez, pum, pum, dos right click, chao, torre para vos, mientras el Axe, está haciendo lo que puede, con lo que es, ahí, la torre de distancia, mientras vemos, ahí, un RP, que termina cayendo, sobre lo que es, el pal de boy, uno, dos, tres, right click, más, los disables, son suficientes tratos, ¡oh! y RP, sobre tres personas, no tenían ahí, en consideración, lo que era el refresher, de lo que es, ese Magno, Full Team Wave, para los chicos de, I Can Kill You, New Legacy, que se termina llevando, ahí, el set de barracas medio, el set de barracas, de bot, y ya, esto, po, 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 ah, pega muy poco, ahí está, y esto es, set de barracas, en la parte de arriba, que me parece bastante, innecesario, podrían ir directamente, al Ancien, falta muchísimo, para que vuelva toda la gente, de I Can Kill You, así que, bueno, 10.000 de oro encima, lo que es, se ven, re guaso, y siguen farmeando, esto, es una falta de respeto, pero bueno, ahí está, ahí se terminaron de decidir, que no empezar a requear, lo que es, las Tier 4, el Ancien, que estaba muy cerca, y así, todo reaccionó, bastante lento, mientras vemos, que la iniciación, se fue, pero lo que era, ese Lion, mientras vemos, el Magnus, tira para atrás, el invoker, del dedo de la muerte, para terminar con la vida, de ese invoker, 3 kills, en 2 minutos, muy buen promedio, ahí está, el 4 sobre él, se termina mandando, agresivamente, adentro de la fuente enemiga, muy bueno gente, GG, victoria de New Legacy, como se puede ver, ahí arriba, bueno, muy buen dominio total, la gente de New Legacy, igual se trató, de efectuar, unas buenas defensas, y faltó un poquitito, de sinergia, pero la verdad, se fue un buen game, y bueno, nos vamos a estar viendo, en la próxima, más.